Nos conocimos comprometidos Ahora lamento, lo sucedido no quiero más Salir contigo, tú estás casada y no lo consigo Sin analizarlo, sé que tus pasos Sin darme cuenta de mi fracaso Juro por el nudo pero ya me zafo Y trataré ya no caer en culazo Porque de un tiempo a la fecha he visto salir contigo No quiero que pienses mal de mí No quiero que vuelvas a mentir Regresa a su lado por favor Que le espera por ti Empezamos algo que no tuvo que empezar Hoy recapacito y me pongo en tu lugar Engañar a un amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Engañar a un amigo, eso ni hablar Saliditas contigo, eso está mal Muy mal Sé que a ti te gusta, sé que te entretienes Ay oh, saliditas contigo No me conviene salir contigo, no Ah, tal que estuviera loco Eh, saliditas contigo Ni noto que fuera yo Sé que a ti te gusta Sé que a ti te gusta, sé que te entretienes Saliditas contigo, no me conviene Yo no te voy a llevar, no Y de rodillas me lo pidas No te daré más la oportunidad Y una infidelidad, no, eso no va Calla boca Calla boca Saliditas contigo, no me conviene Saliditas contigo, no me conviene Te vas a quedar ahí Ya me voy porque no quiero discutir No te vistas nena Que no vas a salir Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar, tú te vas a quedar Sola, solita mamá Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Sin el uno y sin el otro Sin venganos, ni sin claro y sin mí No, no, no Yo contigo no salgo más Tú te vas a quedar ahí Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así que no te la des Te inteligente Tú te vas a quedar ahí Te voy a echar Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar ahí Africa Tú te vas a quedar ahí Ahora te quedas en la cama Aunque estés bella y pintada Te vas a quedar ahí Ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada Que yo contigo no quiero salir Que va Contigo no quiero nada Nada Y ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada No te das cuenta que estás casada Que en nuestro amor ya no queda nada Y ahora que estás vestida y pintada Quédate en la casa plantada Saliditas contigo Lo nuestro ya terminó Y ahora que estás vestida y pintada Tú te vas